Hoy vamos a hacer la presentación con las familias de quinto y sexto grado de la institución y el día viernes también a las 20.30 haremos una presentación para la comunidad en general y para, como vos dijiste, las zonas aledañas, para dar a conocer la propuesta educativa para el año que viene, primer año, el ciclo básico común, con una orientación, si Dios quiere, en ciencias naturales, basado en lo que es la ciencia, la tecnología y la robótica, con una mirada bioética. Cuando llevamos el proyecto al Consejo General de Educación, le planteamos a Müller, al director, la idea de, si bien la orientación va a ser en ciencias naturales, queremos tender a lo que es la tecnología y la robótica. En la provincia no existe todavía esa orientación para lo que es nivel secundario, pero sí hay una propuesta en Córdoba, entonces, ¿cómo poder trabajar, trasladar eso a la provincia de Entre Ríos Buenas? Nos dijo que sí, que iba a ser un camino y un trabajo arduo con los docentes de acá de la institución y también que iba a poner a disposición el equipo técnico de educación secundaria del CGE para trabajar y darle una mirada desde lo que es la tecnología y la robótica, que ya se viene trabajando en lo que son las escuelas técnicas. La propuesta hoy es una clase que los papás se conviertan por un ratito en estudiantes y puedan vivenciar lo que se va a trabajar el año que viene en lo que es la enseñanza, el aprendizaje a partir de proyectos. Hoy vamos a hacer una experiencia donde varias asignaturas, espacios curriculares se van a integrar y van a tener que experimentar y vivenciar las familias. Esto se va a repetir el próximo viernes. El próximo viernes vamos a trabajar con lo que es física y química, vamos a trabajar con aceite, con agua y después los vamos a invitar a trabajar también con el microscopio, así que va a ser una clase de ciencias. Y bueno, y la gente que se quiera acercar este viernes, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Se tiene que comunicar primero con la escuela? ¿Pueden ingresar directamente? Los invitamos a que se comuniquen con la escuela durante lo que queda de miércoles, jueves y viernes para cumplir con los protocolos. Se acercan, nosotros los anotamos y ya vienen el viernes a las 20.30. Y hablando de cupo, ¿cuántos lugares va a haber para el primer año, para el primer curso del colegio secundario? Aproximadamente 32 cupos, 15 cupos ya están ocupados con los chicos de sexto grado del Redentor y va a haber 17 más a disposición para los que se quieran inscribir a lo que es el nivel secundario. Bueno, ¿la inscripción cuándo empieza? La preinscripción comienza el 1 de septiembre, donde vamos a entregar una carpeta con lo que es el ideario institucional, el tema del contrato, y después a partir del 1 de octubre es la inscripción definitiva. Bueno, y en este caso va a ser por orden de llegada, va a haber sorteos, ¿eso lo van a ir viendo o ya lo tienen definido? Lo vamos a ir viendo. Seguramente por orden de llegada vamos a ir respetando para hacer las entrevistas a cada una de las familias. Gracias. 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 Gracias.